Noticia del Día Con este corredor se verán beneficiados más de 800.000 ciudadanos quienes mejorarán su calidad de vida. Esto fue lo que dijo el jefe de Estado. Esto representa una inversión muy significativa para nuestra ciudad capital, pero sobre todo también para estos municipios y para el departamento de Cundinamarca, porque solamente con el corredor calle 13 se estarán beneficiando más de 800.000 ciudadanos. Es decir, aquí dejamos nuevamente asegurado una parte estructural del financiamiento de lo que será el nuevo desarrollo vial y de calidad de vida del concepto de ciudad-región. Yo realmente me siento muy contento como presidente de dejar allanado este camino, asegurado los recursos y me parece además que le estamos dando un mensaje también a toda la ciudadanía. En equipo podemos hacer cosas grandes, en equipo podemos hacer verdaderas transformaciones. Informativo al día, Casa de Nariño en línea.